... Muy bien, nos vamos a nuestro portal, diario21.tv. Allí la información para compartir con ustedes. El plan de vacunación es contundente en la reducción de la mortalidad, sostuvo el gobernador de la provincia. Estamos atravesando 14 meses de pandemia y transcurriendo la semana número 64 desde el inicio de los contagios en nuestra provincia. La evolución de los contagios ha crecido sistemáticamente mes tras mes, observándose una estrategia de administración de los mismos que permitió morigerar las tendencias crecientes. Pero esta última ola que se advierte con nuevas cepas en circulación a partir de la semana número 61, muestran un crecimiento exponencial. Tal es así que el mes de mayo triplica el número de casos del mes de marzo. Estamos proyectando más de 15.000 casos. Este informe, cuyos datos los elabora el licenciado Alejandro San José, que forma parte de nuestro equipo de especialistas, indica que el número de fallecidos de no mediar el plan de vacunación hubiesen sido a la fecha 248, mientras que efectivamente fallecieron 127 personas. En consecuencia, estos indicadores son contundentes respecto a la eficacia de la vacuna. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de Jorge Milton Capitanich. El plan de vacunación es contundente en la reducción de mortalidad. Estos son datos oficiales. Vamos a ir a las placas que tenemos ahí a continuación. Ustedes ven ahí en el wall de Noticiero 9. En abril arrancamos con 155 casos, en abril del año pasado. Y estamos terminando, en este mes de mayo, con 11.973 casos. Esa es la primera placa. La segunda placa y toda esta información está en diario21.tv. También hay que recordar que en abril, en abril del año pasado, teníamos 9 fallecidos. En mayo nos fuimos a 41, en junio 51, julio a 41, aumentamos en octubre a 154. Después aumentaron los contagios. Por supuesto, estábamos ahí sin vacuna. Y hoy, actualmente, a la fecha, estamos precisamente en el mes de mayo y en el mes de abril, en 127 fallecidos que solamente vamos a tener en el mes de mayo. Es decir, que realmente la eficacia de la vacuna está teniendo sus resultados aquí en Yaco. Y fíjese lo que es esta curva que estamos compartiendo ahora de letalidad por mes. La letalidad por mes de las personas enfermas arrancó en abril en el 5,8%. ¿Qué significa letalidad? Es la muerte de las personas enfermas, de las personas que afrontaron el virus. En mayo del año pasado nos fuimos a 6,8%. En abril de este año, después que comenzó la vacunación en la provincia del Chaco, la letalidad, es decir, las personas que mueren estando enfermas, bajó al 1,5%. Y en mayo, en mayo terminaría en el 1,1%. Es decir, arrancamos con una letalidad en el Chaco del 5,8%. Es decir, las personas, vuelvo a reiterar, que mueren padeciendo la enfermedad. Y estamos por terminar mayo, según siguen justamente, porque quedan pocos días, estos números, en el 1,1%. Atención con esta próxima curva que tiene que ver justamente con los internados por mes. Entonces, es un muy buen dato a tener en cuenta. Lo que ustedes ven en color azul es el grupo de edad entre 40 y 59 años. Lo que ven en color rojo es el grupo de edad de mayores de 60 años. Fíjense cuál es la curva que está para arriba. Así, sin irnos tanto a los números, la azul. ¿Qué significa esto? Que hay mayor cantidad de enfermos más jóvenes, es decir, de personas entre 40 y 60 años que hoy se enferman y mueren. Hay menos cantidad de internados por mes. Y ahí ve usted cómo baja, Elsa. Exacto. Cómo baja la línea roja. Hay menor cantidad de internados por mes de gente mayor de 60 años. Fíjense, ¿qué significa esto? Que ya lo dijo el doctor Tassano, lo dijeron varios médicos. La cepa Manaus ataca más a personas jóvenes. Y vamos ahora a la última placa que tiene que ver con la edad promedio de internados y fallecidos. Lo que ven en color azul es lo mismo que decíamos recién. Es la edad promedio de los fallecidos. Y lo que ven en color rojo, la edad promedio de los internados. Fíjese usted cómo va bajando, la curvita azul va bajando, en este caso la azul y la roja. Pero hay que entender esto, que la edad promedio de fallecidos en abril del año pasado era los 66 años. En julio del año pasado, por poner un mes, era de 70 años. En octubre de 69 años. En enero de este año, 70 años era la edad promedio. Ahora bajamos a 60 años. Y la edad promedio de internados, fíjese ese número también, usted señor, usted señora que está en su casa. Arrancamos con la edad promedio en abril del año pasado de 58. Subimos a 61 en octubre, a 64 en diciembre del año pasado, 64 en febrero. Y hoy es 54, la edad promedio de las personas que están internadas en nuestra provincia del Chaco. Estos son números oficiales, último momento, noticias del Ministerio de Salud y del gobierno de la provincia del Chaco. El plan de vacunación está teniendo resultados, en el mundo está teniendo resultados. Así que bueno, también esto se está repitiendo aquí en nuestra provincia del Chaco. Dentro de todo lo malo, y la gente la está pasando pésimo y la está pasando mal, hay también buenas noticias. Tenemos buenas noticias para compartir. No es todo tan mal. Si usted sigue mirando los medios nacionales y el debate y la grieta, mire usted lo que quiera, porque usted tiene derecho a elegir y cambiarnos. Pero hay también buenas noticias. No son todas malas noticias.